Tu no entiendes que yo salgo a la calle pa' vocear Trabajo por el día y en la noche a cazar Tengo enemigos que me quieren borrar Pero tu me esperas solamente pa' pelear Pa'l carajo, baby anda pa'l carajo Tu me conociste a mi todo el día chingando con la puta Así que reina tu no me disfrutas Ando acá afuera creando mi propia ruta La vida no es color de mariposa, tampoco de rosa Y yo no llevo una vida amistosa Pero leo un fil y tengo la vista borrosa Creo en el dinero, mi vida es religiosa Solo fumo pa' poder matar las penas Desde chamaquito vivo con la mente llena Un día nuevo significa nueva escena Me bajaron un soldado y el cielo truena Pa'l carajo, baby anda pa'l carajo Tu me conociste a mi todo el día chingando con la puta Así que reina tu no me disfrutas Ando acá afuera creando mi propia ruta No me puedo fiar, pero vamos a guerrear M16 zigzag al cabro te vamos a encontrar Y te van a llorar O en medio de la guerra te toca abandonar Perdóname madre mía si no vuelves a escuchar Del hijo que el universo te quiso regalar Del niño calladito que se hizo respetar Con sangre nos cobraron, con sangre van a pagar No me puedo fiar, pero vamos a guerrear M16 zigzag al cabro te vamos a encontrar Y te van a llorar Hoy en medio de la guerra te toca abandonar Con la policía no vamos a cooperar Gente poderosa nos van a patrocinar La propuesta vamos a considerar Aunque en el caldero yo me pueda quedar El de la nueva orden Tu sabes Nosotros no jugamos a este en serio Jejejeje Priest Angel Bash Juni